Estamos aquí con Integrantes de Morar, con Pablo Martín, ¿cómo están? Bien, bien, felices, gracias por la entrevista. Nosotros felices también de tenerlos acá, de poder hablar con ustedes, de hablar de al aire, que además convengamos que nosotros somos una radio dedicada al amor, entonces es un tema que nos toca bien de cerca, la escuchamos y dijimos, esto es lo que hacemos en el día a día, nosotros somos una radio dedicada a las parejas y justamente la gente se declara mucho al aire, entonces quería saber un poco cómo fue la idea de esta canción, por qué nace, cuál fue la inspiración. Pues a ver, yo creo que la inspiración es un poco como, yo creo que a todos nos ha pasado que sentimos algo muy fuerte a otra persona, pero nos da muchas veces miedo decírselo o si nos sentimos muy tímidos al respecto y muchas veces la solución para eso es simplemente como gritarlo y que le escuche la mayor cantidad de gente posible y como esta catarsis de darse cuenta como, ya necesito sacarlo de mí. Y digamos que paralelo a este sentimiento está esta época de nuestra vida que es muy bonita, que es la época en la que uno llamaba a pedir canciones a la radio cuando uno no tenía la posibilidad de poner la canción que uno quisiera en cualquier momento, entonces uno llamaba, oigan, por favor, puede escuchar tal canción o quiero que le dediquen a mi novia tal canción. Y se nos pareció muy bonita la idea de esta persona llamando a la radio y decir, no llamo para pedir una canción, llamo a decirle a esta persona que la quiero, que la extraño, lo que sea. Y nos pareció súper visual y súper bonito. Entonces, sí, siento que es una canción súper positiva, súper de amor, súper alegre y nos hacía mucha falta una canción así porque siento que veníamos de una racha de varias canciones, pues, bastante, digamos que exceso de despecho y esta canción es un contrapeso muy bonito de todas esas otras. ¿Alguno de ustedes alguna vez dedicó alguna canción en la radio o mandaron algún mensaje de amor? Estamos hablando ayer. Yo ya me voy a pedir canciones. A mí nunca me contestaron, güey. También lanzaron el videoclip. ¿Cómo fue juntarse de nuevo después de la pandemia? ¿Poder volver a verse? ¿Cómo fue ese momento de reunión que me imagino que fue antes de la grabación del videoclip? Pero también la grabación debe haber sido también un reencuentro un poco con el trabajo conjunto. Sí, cien por ciento. Yo siento que el hecho, pues, de ser una banda sí puso un poquito más de complicaciones en la mesa, pues, al momento de la pandemia. Como que reunirnos, el tema del concierto virtual, entonces grabar acá, grabar allá, no sé qué. Entonces, sin duda yo creo que este es, o sea, es verdad que no hemos dejado de sacar música y hemos buscado las maneras de cómo hacer los videos estando lejos. Entonces, bajo la mesa, pues, ahí hicimos animación, no sé qué. Pero ahorita ya como con este tema que podemos otra vez vernos, que además es un tema que yo siento que, no sé si es un paréntesis, no sé si quisiera llamar un paréntesis porque me gusta mucho eso que está pasando acá y yo siento que explorarlo por ahí está brutal. Pero, no sé, veníamos escribiendo también canciones muy melancólicas, canciones tristes y en este momento llegar con una canción como con un mensaje como mucho más alegre y esta energía y todos los instrumentos súper arriba a la batería a tope, todo a tope. Como que siento que trae un aire como muy fresco que igualmente como que surge también mucho de esos inicios de Morat, de la paleta de colores es muy parecida, el video como grabado en clima frío, no sé, yo siento que fue un experimento que salió muy cool y la verdad es que nos tiene muy, muy felices. Está muy bueno el video, a mí me gustó mucho, me dieron ganas de estar ahí con ustedes. Eso, es la idea. Oye, y quiero saber también, porque me imagino que ha sido un tremendo momento cuando se volvieron a reunir todos y se vieron después de mucho tiempo, que claro, se veían en cámara y todo, pero verse en vivo y un directo distinto, qué sé yo, abrazarse, quizá alguno le dijeron no, te comiste todas las hamburguesas en pandemia. No vamos a decir quién, no vamos a decir, pero sí, 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 a ver, es muy loco porque nosotros estábamos acostumbrados a vernos la cara todos los días a toda hora y pasamos a, pues sí, a no vernos y sin duda yo creo que la primera vez que nos vimos fue como, fue como, fue especial y de hecho, Marto, corrígame si me equivoco, pero siento que como, ahora pues nos vemos un ritmo considerablemente más, pues más bajo, últimamente, o sea, ayer nos vimos, por ejemplo, vimos el lanzamiento del aire juntos y era algo que no hacíamos desde hace mucho tiempo y ahora, y he sentido últimamente que cuando estamos juntos es como que se siente como el, como la energía, como de, por fin, ¿no? Extrañé. Qué ganas de, de, de hacer esto otra vez. Qué bueno, y el show también fue muy bueno, ¿y cómo fue ese reencuentro con el público? ¿Perdón? ¿El show virtual? Sí. Ah, bien, brutal, yo siento que es curioso porque al final es un reencuentro con el público de una manera, pero si hablábamos el otro día que es muy curioso uno sentir que uno está haciendo un concierto y uno no tiene manera en ese momento de saber realmente la gente qué está pensando, qué está diciendo, le está gustando, entonces, pues fue chévere porque pudimos volver a tocar juntos y yo siento que eso sí pone igual como sobre el escenario una energía muy distinta, yo grabar acá mis cosas y después lo montamos juntos, sino el hecho de estar los cuatro en una misma tarima hace la diferencia, pero pues nada, estamos muy enfocados ahorita pues en sacar mucha música, pero sí también como muy, muy pendientes de apenas se puedan hacer conciertos y sea responsable y sea seguro para todo el mundo, queremos ser los primeros en estar ahí con un nuevo show, con cosas nuevas, proponiendo también todavía y dándole a la gente como otra vez este respiro de normalidad que todos estamos ahí ya como esperando tanto. ¿Y cómo ven el desafío que se viene un poco, hablando de este mismo tema, en la industria de la música? Porque igual de alguna forma es como que no vamos a volver inmediatamente a lo mismo de antes, va a haber que buscar estas formas de reinventarse como se hizo en su minuto con los shows online, por ejemplo. Sí, no, está, te voy a hacer muy honesto, para mí está muy complicado, o sea, nosotros lo vemos muy, muy triste porque. ¿Qué pasa todavía? Lo hablamos, lo hablamos ayer y ya lo decía, como yo quiero que los conciertos vuelvan, pero no, o sea, como que uno no quiere, o sea, pensar en la idea de concierto, o sea, si toca, toca obviamente, pero concierto con medidas y protocolos de bioseguridad, si toca, 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 pero que ganas un concierto como antes y hasta, y más pega a la gente, si puede, o sea, como, entonces, no sé, como que siento que es muy complicado y los conciertos rituales, a ver, siento que es una curita, pero es que no es lo mismo, pero ni cerca. Es que no se siente el calor, como, no sé, como el calor de la gente, el ambiente, los gritos, los carteles. No, más que, por ejemplo, si tú haces algo, por ejemplo, no sé, uno está tocando y haces, haces algo distinto, o haces algo que a ti te gusta, o algo que tú crees que está chévere, tú tienes la posibilidad de ver en directo la reacción de la gente a eso que tú estás haciendo. Si tú lo haces en un concierto virtual, pues supone un poco como un acto de fe, como, bueno, pues hice esto, vamos a ver, esperemos que a la gente le haya gustado, pues no hay cómo comprobar, y yo, y el no poder comprobar es duro, pues, sí, es distinto. Y se viene ahora nuevo disco también, ¿cómo va eso? ¿Cómo va el próximo disco? Bien, bien, yo siento que tuvimos igual una oportunidad, es que habíamos hecho bastante música antes de que pasara todo esto de la cuarentena, entonces había ya varias cosas listas hace mucho tiempo, entonces yo siento que esta cuarentena, acá, mi perro y Sasa, que se ponen la re diez en todo el tema de producción, también ahí, como que yo sí siento que ha sido también un momento como para, para ir entendiendo cada vez más las canciones y poderlas volver a oír y ver qué le falta y si es por acá, como, y estamos, o sea, ya tenemos el número de canciones para hacer un disco y está, pero como que siento que en este momento estamos, es realmente como viendo cuál es la manera de pronto más inteligente de sacarlas, que sabes que como, pues sí, como muy fieles creyentes de los discos y de los conceptos al final, como sabemos que ahí hay algo para hacer y para explorar como con un concepto, con un mensaje, algo que le pueda llegar a la gente en este grupo de canciones, entonces estamos en esas, pensando bien, pero sin duda se viene mucha música nueva. Qué genial y qué bueno que tengan la oportunidad también como de, lo que decías tú, como de volver a final, yo creo que finalmente pasa mucho eso que cuando uno empieza a trabajar después las canciones cuando ya están grabadas, es un proceso muy largo en que uno siempre siente que le falta como algo más, como que siempre se puede como ir afinando algo más y uno la vuelve a escuchar y siempre la escucha distinto, no sé, si le pasa a usted eso. Sí, pues a ver, a mí me encanta Sabina y Sabina tiene una frase que para mí es como súper cierta y es que las canciones nunca se terminan sino que se dejan, bueno al final no, conformarse es muy difícil y nosotros, no sé, ahorita estamos hablando antes de una canción que se llama Celestina, que es una canción viejísima nuestra, la escribimos cuando empezamos la banda y como que se filtró y hay gente que la pide y nunca la grabamos, un poco por eso, porque siempre hemos estado buscando como cuál es la siguiente parte, le falta una parte, le falta un solo, le falta, entonces como que no hemos, y eso pasa muchas veces y con unas canciones más que con otras, pero sí, yo creo que a lo que nos toca enfrentarnos a cualquiera que viva de la creatividad y del arte. Yo creo que a todos, sí, eso te iba a decir, yo creo que todos los músicos pasan por ese proceso. Chicos, si tuvieran la posibilidad de hacer una colaboración con algún artista chileno, ¿con quién les gustaría trabajar? Me parecería muy chévere, hacer algo con Mon, también tenemos una relación muy cercana con Camila Gallardo y nos hemos sentado varias veces a escribir, hemos hecho varias canciones, hemos tocado muchas veces en conciertos juntos y por ahí seguro también hay mucho que explorar para sentarnos a hacer alguna canción juntos, pero sí, no sé, como que en general las colaboraciones, yo siento que somos fans de colaborar y de hacer ese ejercicio como de la colaboración de dos artistas y llegar a un punto medio que tenga sentido, sí. Me encanta. Ojalá que algún día se concrete. Sí, ojalá. Chicos, muchas gracias por la entrevista, por la buena onda, porque además nosotros siempre hablamos de que ustedes son muy simpáticos todos, es un gusto siempre entrevistarlos. Eso, gracias. Y quiero darles el espacio para que dejen a la gente invitada, sobre todo pensando que nuestros auditores, como les decía, son auditores que transmiten mensajes de amor día a día a través de todos los programas que tenemos en la radio, nosotros somos FM2, la radio de los dos, entonces es una radio dedicada al amor, todo el día nos llegan mensajes desde la mañana hasta la noche, de salud de aniversario, de que ojalá podamos expresar cuánto un chico ama a una chica o viceversa, entonces por eso les dejo el espacio para que hagan esta invitación especial a escuchar esta nueva canción. Ok. Bueno, pues nada, a toda la gente de FM2 y a toda la gente que escucha FM2, les mandamos un abrazo enorme, esperamos que estén muy bien, y los dejamos con nuestra más reciente canción al aire, una canción de amor, una canción positiva, una canción para gritar. Estamos muy felices con este lanzamiento y esperamos que les guste. Para dedicar. Un abrazo fuerte. Muchas gracias chicos, que estén muy bien. Catalina, ten buen día. Gracias a ti. Chao, chao, gracias. Hasta luego. 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 Gracias.